¿Quién fue? Sí, el juez. ¿Y dependiendo de qué tipo sea la audiencia, también puede estar presente un psicólogo de ti o un psicólogo que presenta el mismo ministerio? ¿La víctima o la ofendida también puede estar presente en el caso que te requiera? La verificación de conocimientos legales y constitucionales, aquí es donde se informan a los diputados de derechos constitucionales o legales, donde ya se le han mencionado desde el derecho de su resolución. Eso mientras la verificación de la detención, depende de las circunstancias, si es muy urgente la detención, pues se hace ya en caso de que sea un probable hecho delictivo o donde se tomó una flagrancia, que es donde se entrega a la autoridad competente. Si nosotros se la obtenemos en flagrancia, bueno, se hacen los resguardos por nosotros y cuando ya entran delicto, ya se hace el estén en el ministerio. Esto está marcado en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, control de legalidad de la detención. Y ya después es donde entra la formulación de la imputación, es donde entra el hecho en el que se le atribuye, en forma de por qué situación está detenido, la certificación jurídica, si va a hacer el proceso del caso.